Come with me, ole 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 ola, to my place Come with me, ole 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 ola, to my dream Come with me, ole 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 ola, to my place Come with me, ole 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 ola, to my dream La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in my No me importa donde esté, ya jamás olvidaré Esas noches que viví, living in Madrid La fiesta empieza muy tarde, la noche en el cielo arde ¡Qué calor! Déjala quemar, te atrapa al Madrid canalla En chueca o en mala hazaña, ¿qué más da? Déjate llevar If you like flamenco, come with me Let's go to a party where I wanna be La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in Madrid No me importa donde esté, ya jamás olvidaré Esas noches que viví, living in Madrid Su piel color de aceituna, sus ojos noche sin luna Me sonrió y me enamoré Me dio una noche de besos y de tapitas de queso y de jamón Y vino peleón, casi al mediodía desperté Con esa molena en mi café La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in Madrid No me importa donde esté, ya jamás olvidaré Esas noches que viví, living in Madrid If you like flamenco, come with me Let's go to a party where I wanna be La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in Madrid La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in Madrid No me importa donde esté, ya jamás olvidaré Esas noches que viví, living in Madrid La ciudad de la pasión, no da tregua a la emoción Se te para hasta el reloj, living in Madrid No me importa donde esté, ya jamás olvidaré Esas noches que viví, living in Madrid